Hay muchas caras nuevas y la verdad que me encanta que se hayan sumado hoy una charla, la verdad que especial es la primera vez que tengo la posibilidad de tener a Rogelio Figerio que es el presidente del Banco Ciudad, acá en San Fernando la verdad que Rogelio tiene una trayectoria enorme que ya lo conoce bien y principalmente nosotros creemos en que creo que algunos de ustedes tienen una posibilidad también de estar con el presidente anterior con Federico Struzenegger que han logrado algo con el Banco Ciudad que me parece que es único y es un ejemplo como Banco de nuestro país hemos logrado trabajar principalmente para lograr las tasas más bajas del mercado si no me equivoco pero más que nada hoy me parece que es una tarde más que nada que queremos hablar un poco más de política, política económica yo sé que en Juan venía varios empresarios y hoy tuvimos una posibilidad, hoy en la tarde estuve reunido con varios empresarios de la Cámara de San Fernando hablando un poco sobre lo que ellos planean o planifican y lo que queremos el próximo San Fernando el próximo 20 años